Les incluyeron las nueve delegaciones, todo el personal de las delegaciones, la Secretaría de Desarrollo Social, la Dirección de Protección Civil, que es la que da la primera respuesta a los llamados al 066, y así mismo esta Secretaría de Gobierno. Hicimos recorridos, los puntos más álgidos o críticos, como todos los medios cubrieron, fue el tema de la Colonia Fidel de Lasca, es una parte de la horóscopos y dos nodos viales de la zona este, donde estuvimos trabajando con maquinaria del ayuntamiento, y hay que reconocer el apoyo que recibimos de la CEMIC, de la Cámara de la Industria de la Construcción, con personal y máquinas, y posteriormente el apoyo restricto del ejército, que llegó a partir de las seis de la tarde a ayudarnos a las áreas de limpieza y apoyar a los ciudadanos de esa zona. ¿Cómo se cuesta en estos momentos la ciudad? Dentro de lo que cabe hay puntos donde hay escombro, se está limpiando, se está trabajando a tres turnos por parte de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, y así mismo esperemos tener en 72 horas a la normalidad todos los puntos, y que esté limpia la ciudad. ¿Continúa la prealerta y esto no es que la ciudad no está preparada para recibir lluvias, o por qué ocurrió esto? No, la ciudad sí está preparada, como tú sabes, ha habido dos reuniones recientas del Consejo de Protección Civil, hay que reconocer la coordinación porque hubo la respuesta inmediata desde las 9 y media de la mañana previendo este escenario, estuvieron activadas las delegaciones y los albergues, debo decirte que de las zonas afectadas tenemos 153 viviendas afectadas directamente, de esas tenemos 295 ciudadanos afectados, ayer se levantó el censo junto con el ejército para ver de qué forma podemos apoyar a través del desarrollo social o la Dirección de Gestión de Presidencia Municipal a los vecinos afectados por las lluvias. El problema fue que en un término de una hora veinte aumentó en una densidad de 1.4 pulgadas de agua y la zona, el punto más bajo de lo que saldría de la zona del Florido y Florido, cuarta sección, desembocaba desafortunadamente en esa zona y subió el agua hasta un metro setenta, como bien sabemos y algunas imágenes de estos medios salieron bien. ¿Cuánta gente fueron a los albergues? Tenemos 43 personas en albergues, de diferentes puntos de la ciudad, no solo de la zona del Cerro Colorado. ¿Las condiciones? ¿Dónde? ¿Continúan en los albergues? Algunas continúan con los albergues y nos informan que ayer en la madrugada llegaron algunos familiares por algunos, pero sí están abiertos los albergues que fueron asignados inmediatamente. ¿Qué informe tienes y más lluvia? Teníamos el informe de pocas probabilidades, Ahorita lo que nos preocupa es que estén todos los pluviales, los desherenadores en condiciones para poder recibir, por eso ayer la urgencia de estar trabajando marchas forzadas para dejar limpia esta zona, para que no volviera a suceder lo que sucedió ayer. ¿Cómo estaban los desherenadores y las alcantarías limpias? Los desherenadores están en buenas condiciones, la situación fue el aumento tan brusco de agua que se dio en esa zona y que vino arrastrando la basura que desafortunadamente la gente deja en la calle, el lodo que se quedó, vieron hasta una patrulla fue volteada por la fuerza del agua el día de ayer y eso también por la sobresaturación de la basura, invitamos a los ciudadanos que cuarencen a que mantengan limpia su ciudad. ¿Cuántos deshidratados hay ahorita? Ahorita teníamos 295 afectados, afectados directamente. ¿En el caso de las vías rápidas?